Muy conformes porque hay muchas acciones que se están realizando en conjunto con la Confederación Argentina, con la Secretaría de Deportes de la Nación, con la Agencia de Córdoba de Deportes, con el Ministerio de Educación que permiten que uniendo todas estas áreas la Federación pueda convocar y pueda tener hoy en día a un baluarte como es David Gallardo, técnico de Selección Argentina, con nosotros y acompañado con Guido Recovery. Yo creo que van a ser un trabajo tanto por la mañana como por la tarde excelente tanto con el espacio social y escolar y a la tarde con el espacio federativo, así que estamos muy conformes con esta clínica que hace que sumemos cada vez mayor difusión y cada vez mayor importancia al campo de Córdoba. Te consulto, ¿cómo anda la Federación? La Federación en este primer año de gestión que hemos tenido esta comisión directiva realmente ha abarcado mucho y por esto de abarcar mucho nos cuesta un poquito todavía algunos engranajes, se ha apuntado mucho al tema de capacitación, se ha árbitros, técnicos junto con la Universidad Nacional de Córdoba, se ha tratado de ordenar la competencia tenemos falencias todavía en un ordenamiento nacional de competencias nacionales que hace que sea bastante complicado para nosotros las distancias locales pero se ha hecho un buen trabajo con las elecciones, se han trabajado por seis meses muy duro muy bien trabajado por los profes, se han visto buenos resultados y bueno, cada punto lleva su trabajo y su tiempo recordemos que la propuesta en marzo que se hizo se ha cumplido casi todo lo que habíamos dicho de hacer así que bueno, ya estamos planificando en 2015 para ser un poco más superados Bueno, y por último te consulto sobre el torneo que hubo en Embalse este fin de semana pasado Lindo torneo de Embalse, selecciones, en la Argentina de Selecciones Junior teníamos muchas expectativas, se han cumplido los objetivos los varones quedaron en segundo puesto en un partido muy ajustado en el final con Femeval y las chicas con su clásico rival de Mendoza que no podemos y bueno, ahí siempre gana uno, gana el otro, bueno, quedaron en tercer puesto pero bueno, se mantiene esta hegemonía de Buenos Aires con Femeval y después Córdoba y Mendoza poniéndose palma a palma en segundo y tercer puesto y bueno, realmente creo que las tres federaciones tienen que seguir creciendo sobre todo las del interior para que el día de mañana estar palo a palo con Buenos Aires Gracias y sabés que el micrófono de la 580 Deportiva de Radio Universidad está a disposición del Jambolo Sí, te agradezco que siempre nos acompaña, que siempre estás presente así que bueno, estamos para lo que usted necesita, gracias